Hola gente bella, yo soy la Javi y hoy les vengo a hablar de cómo marco mis libros ¿Ustedes son de las personas que marcan o no marcan sus libros? Yo debo decir que antes, hace bastantes años ya, era del equipo de que no debo ni rayar, ni doblar, ni siquiera las páginas, onda, como las hojas arriba para marcar dónde iba La verdad que mis libros estaban como en una condición así súper como inmaculada Y fue prácticamente así por la mayor parte de mi vida hasta ese entonces Pero un día estaba viendo videos de YouTube y de hecho como que una chica dijo en este video que estaba viendo Que ella marcaba sus libros más que nada para hacerlos más como de ellas, como hacerlos más propios Y la cuestión es que me puse a pensar al respecto y le encontré toda la razón Porque no hay cómo hacer más propio libro que dejando tu propia huella como en él Ahora, yo debo decir que a pesar de que sí rayo y marco mis libros, no lo hago con todos Esto es algo que hago solamente, dije dos veces hago Esto es algo que hago solamente con mis libros más favoritos o mis amados de la vida Aquellos libros que yo sé que bajo ningún motivo ni circunstancia voy a vender Y nada, como les digo, después de que esta chica dijo que era su forma de hacer los libros como más de ella Más propio, sentirlos como más parte de ella Yo decidí que iba a empezar a marcar mis libros también Y claro, al principio lo hice como con mucho susto Porque era como que chuta, ¿qué estás haciendo Javiera? Onda, detente, ¿cómo se te ocurre? Mis papás siempre me enseñaron de que los libros en verdad hay que mantenerlos como de forma inmaculada Y de hecho como que los libros que yo tenía en el colegio, si los iba a rayar, siempre los rayaba con lápiz mina Porque eso permitía a mis papás después borrarlo O sea, borrar las marcas y después vender el libro Sobre todo esto con los libros de texto como de, no sé, lenguaje, comunicación, matemática, ese tipo de cuestiones Y en cuanto a los libros de lectura, así ya sea de ficción o no ficción O sea, eso los manteníamos igual de una manera bastante limpia Los libros siempre se cuidaron mucho en mi casa En mi casa siempre mis papás nos enseñaron a cuidar mucho los libros Onda, no rayarlos, no dolar las paginitas arriba Mantenerlos lo más nuevos posibles, por decirlo así No porque los fuéramos a vender en el futuro Sino que más que nada porque así les enseñaron sus padres Y ellos me enseñaron a mí y a mis hermanas así Entonces, cuando rayé mi libro, o sea, un libro por primera vez Debo decir que sí, fue como que ¡Oh! ¡Dios! Pero, enos aquí Como les decía, hay harta gente que es como del equipo de que No hay que rayarlos, como se te ocurre Y hay otra parte de los lectores que sí, son como No sé si como yo decirlo, pero sí que tienen la costumbre de rayar los libros Ahora, yo debo decir que antes de empezar a rayar mis libros Lo que sí comencé a hacer es a pegar post-its coloreados De hecho, acá les voy a mostrar como los típicos que uso Son, bueno, los típicos, estos los compré en el Miniso Pero literal que estos los encuentran en los chinos y en todos lados Cuestan re barato Este, que viene como con cuestión plástica y todo Son un poquito más caros, me costó lucas, onda 9,90 Pero, en general, encuentran post-its en todos lados Y de hecho, estos son bastante viejos Porque si se dan cuenta, son como de los típicos colores Como chillones y fosforescentes que encuentran en todos lados Ahora hay, por supuesto, post-its más bacanes Con colores pasteles, con colores más dark, oscuros Otros que son como más rosaditos y qué sé yo Y de hecho, también he encontrado ahora unos post-its Que son muy parecidos a estos Que vienen solamente la punta coloreada Y el resto del post-it es transparente Ahora también he visto que tiendas literarias Venden stickers que son como emojis Para pegar tus reacciones a la lectura y mismo en el libro Yo esos no uso, la verdad Pero los he visto y se ve bastante bonito al final Onda, el efecto que logre igual es como aesthetic Onda, es bastante bacán Pero, claro, onda Lo que yo hice al principio Antes de ponerme a rayar mis libros Fue empezar a pegar post-its Y estaba bastante traumada al respecto Porque no recuerdo qué Instagramer dijo Que los libros igual O sea, como que se empezaba El pegamento de los post-its Igual dañaba el libro La cuestión es que yo, Wilson Mi copia de Wilson, la original La primera que compré La tenía llenísima de post-its De hecho, si ves mis videos antiguos O te lo cuento O libros anteriores y fotos anteriores Que tenía en Instagram Podrían haber cachado que yo estos libros Los tenía llenísima de post-its Acá y por acá arriba también Pero al final Había pasado tanto tiempo Que decidí sacárselos Por si llegara a ser real La cuestión de que el pegamento Los post-its dañan el libro Sobre todo porque estas son copias Que ya no venden Y porque son mis copias Onda regalona Ahora debo decir que cuando yo le saqué Los post-its Después de tanto tiempo Al principio la hoja Si quedaba un poco pegajosa Y de hecho como que tuve que hacerla así Un poquito como para hacer Esos gusanitos de pegamento Y después onda hacerle como Así que saliera Pero claro si Debo decir que Los post-its Después de unos 6 años Más o menos Claro pues empezaron a dejar residuos De mis libros De hecho como que le saqué A todas mis copias de Green Creek Todos los post-its La cuestión es que claro Antes de empezar a rayar mis libros Lo que yo hacía era Marcar con los post-its Y que pena que en verdad Creo que no tengo ninguno Con post-its todavía A ver Tuvieron suerte Porque mi copia entregada O la editorial Si Tiene sus post-its todavía De hecho ahí los pueden ver Perdón estas copias Están bacanas Pero a ver Les voy a mostrar más o menos Como es que rayo He visto que ahora Las personas le ponen Como acá la portada Como una simbología De que significa Que color Y que cosa He visto personas también Que tienden a poner Como Los post-its De acuerdo al color De la portada Entonces en verdad Si yo fuera de ese grupito Lo que haría Es que buscaría Post-its solamente Naranjos O tal vez grises Para poner acá Pero a mí me gustan Los colores Me gustan los colorinches Así que Son los que uso Ahora Debo decir que Esos que combinan Con la portada Se ve súper súper lindo Pero mi sistema Siempre ha sido el mismo Así que me lo sé De memoria Prácticamente acá Tengo El Tengo color Rosado Azul Amarillo Y verde Y naranjo En este en particular Tengo solamente Amarillos Por lo que estoy cachando Rosados Azules Y naranjos Y acá arriba También marqué Entonces lo que yo hacía Primero es que Marco Donde hay frases Que me conmueven O que me dan risa O qué sé yo Este es mi copia Que está solamente Marcada como Los post-its Así solamente Pero cuando Mi copia original Cuando primero Marqué el libro Este Tenía post-its Es porque Ahí de verdad Indicaba Que había Marcado Con Como decirlo Con destacador Y también Podría Que se encuentren Como con Algo escrito Por ahí Por ejemplo Este dice Ja 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 Entonces Para eso Usaba yo Los post-its Para marcar Pero como les estaba Diciendo los colores Normalmente Uso los post-its Celeste Cuando le hablo A mis amigos De esta cuestión Se cagan de la risa Ya me encuentro Me encuentro media loca Pero me siento Muy bien De que estoy Acompañada En este sistema Extraño La cuestión Es que Para mí Los post-its De color azul Marcaban momentos Que son Tristes En el libro Que a mí Me causaban Mucha pena Los rosados Por supuesto En mi corazón Siempre es romance Los momentos O sea Los post-its amarillos Son los momentos Felices Los naranjos Son los que me dan risa Y los verdes Que en este Menos mal que no hay Pero los verdes Eran los que me causaban Como asco Y cuando marcaba frases O cuando algo Me causaba esas emociones Los marcaba A este lado del libro Cuando toda la página Me producía la emoción Los marcaba Acá arriba O sea Ahí está No sé si se alcanza a ver Enfócate Ya fila No se enfoca Pero ahí están Cuando son las páginas enteras Normalmente Tengo más post-its A los lados Que a este Pero El sistema es el mismo Los mismos colores Así que Es como un poco La misma historia Después de un tiempo Marcar con post-its No era suficiente Y empecé a seguir Blogs No blogs Empecé a seguir Perfiles de Instagram Que tenían Libros onda Completamente rayados Y yo Lo encontré Pero es que Precioso Maravilloso No he llegado A marcar mis libros A ese nivel Pero sí Ahí fue cuando dije Ya Sí Vamos a empezar A marcar Bueno Y ahí lo primero Que hice Fue conseguir Destacadores Que no Ojalá Traspasarán Rosado Rosado Si no me equivoco Pero normalmente Uso este Celeste O el Rosado Y el verde En este libro O nada Al que les voy a mostrar Este bolso Marqué todo en verde Y claro Al principio Lo que yo hacía A ver De las primeras páginas Para no hacerles Tantos spoilers Al principio Lo que yo hacía Era simplemente Destacar Las partes Que Quería destacar Porque me Me causaban Felicidad O tristeza O a veces Así como What the fuck Incredulidad Acá de hecho Como que No me aguanté Esto es algo Que hice Casi que sin querer Pero dice ahí Un what Así como Que Que wea Y Y si Póndame caso O nada Que choque Que este pendejón Agordo En este libro Tenía 24 Comienza Ah ya Entonces Lo que hacía Era prácticamente Que Marcaba O sea Ya Imagínense Tenía ya lleno de post-its Y en esa página Después A veces me perdía Con el post-it Y era como que ya Pero que marqué Con el post-it Entonces ahí fue Cuando tomé la decisión De que debía Marcar también Con destacador Entonces por ejemplo Me encontré Con páginas así Donde tengo ya Hartas cosas Marcadas Y así sucesivamente Ahora Que es algo Que si me pasó Con este libro Fue que a veces En mi emoción A veces Fue que a veces En mi emoción Si se me pasó Un poquito La tinta Entonces tienen que tener cuidado Si ustedes van a marcar O quieren empezar A marcar sus libros Tienen que tener En consideración Que estas son cosas Que pueden pasar Y me refiero A estas marcas De ahí Que claramente Son porque Marqué El libro Por el otro lado Entonces En este lado Que se marcó Un poquito más Son las que se Traspasaron A la otra página Entonces fue Eso es como Un poco triste Pero debo decir Que igual Me da lo mismo Es parte del viaje Como dicen por ahí Ahora No es la única forma En la que yo subrayo Porque también A veces me pasaba De que no tenía Mi destacador cerca O que se yo O tal vez Porque lo releí Una vez más Porque este es uno De mis libros releí Lo releí de nuevo Y lo que hice Fue marcar Con lápiz Tal cual Acá si me preocupaba De que ojalá Fue un lápiz Pasta que me gustara Yo el que uso Para marcar Es un Schneider Schneider Esto es Schneider Ya bueno Este es Déjenme mostrarles bien En realidad Este de acá Es rosado La punta Es así Y con este ya No hay Mucho que decir Solo su lápiz Pasta Lo que sí En mi caso Personal Sí tenía que tener Un poquito más de cuidado Porque como yo soy zurda Cuando escribo Y si el lápiz Tiene una tinta Que es bastante líquida En general Iba a pasar por encima De lo que estaba escribiendo Y se me iba a Correr todo Creo que en este libro No sucedió Pero Si hay algún Algún manchón por ahí La verdad Es que No me llamaría La atención Estoy tratando de ver Donde más tengo marcado Por ejemplo acá Subrayé O sea Destaqué Con destacador Y además Puse una XD Acá En la esquinita Pero abajo Hice lo mismo Y marqué Como con una llave Que es lo que me da risa Y no marqué Con destacador Eso fue Eso es claramente Porque La segunda O tercera O cuarta Que se yo La vez que releí Y marqué Con lápiz pasta Lo hice Con El color rosado Y no lo hice Con el destacador Normalmente Si releo algo Y quiero marcarlo De nuevo Lo que hago Es que cambio De color De color De lápiz En este caso Si yo Leyera esto Una vez más Si yo leyera esto Una vez más Y lo más probable Es que siga Marcando No escriba Con el color Rosado Sino que escriba No sé Con el azul O con el verde Que se yo Y probablemente No use Destacador Porque el destacador Siempre lo uso Como la primera vez Que marco un libro Después de los post-its Y eso Normalmente Como les digo Escribo pequeños comentarios También les dije Que no he llegado Como al nivel Que he visto Unos libros marcados Que se ven así Como wow Así poco menos Que escritos Por todos los bordes Pero sí Es algo A lo que uno tiene O sea Encuentro que marcar Los libros Igual es un arte Entonces como que No es llegar y marcar Pero sí Tienes que Si es algo Que quieres hacer Yo creo que Si es algo Que tienes que Atreverte a hacer Y no pensarlo tanto No pensar tanto En que ha quedado feo Que ha quedado manchado Porque no va a salir Una cuestión preciosa Y maravillosa Al tiro Es imposible Me cuesta Encontrar ahora Donde tengo marcado Porque como ya no existen Los post-its A todo esto Les voy a comentar Otra cosa antes Pero acá Por ejemplo No está tan 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 Marcado Como sé que tengo Otras partes marcadas Pero por ejemplo Acá puse Hermoso Y otras veces También marco Los libros Así como Hacia abajo Y acá encima Pero Como les digo Me cuesta Encontrar las cosas Ahora Acá tengo corazones Porque también Igual dibujo De repente La cuestión es que Otra de las razones Por las cuales Ya y eso Lo que pasa Con las relecturas Otra de las razones Por las cuales Yo les saqué Los post-its A mis copias De Green Creek Por ejemplo Es que Cuando estaba Haciendo mis relecturas Estaba súper pendiente De Que viene un post-it O se viene un post-it Entonces como que Me distraía un poquito Y No me gustaba Mucho esa experiencia Así que ya Bueno Por esa razón Y también por las que Les mencioné Antes La cuestión del pegamento Decidí retirar Los post-its De mis copias Así que Eso Bueno Pero no me detengo ahí Porque si ustedes Me siguen ya A Cicaleta Ustedes saben que La mayoría de mis libros Los leo en digital Entonces ustedes Se preguntarán Ya pero como lo hacía Entonces con la cuestión De marcar los libros Si la mayoría de las veces Que los lees Los lees en digital O la primera vez Que los lees Los lees en digital O si los relees Los relees en digital también Y es como Bueno También hago anotaciones Y también marco Mis libros en digital De hecho Acá les muestro La primera página De las anotaciones De Wolfson Y Acá lo que hice Esto Literal Que es un huevo Pero Lo que sí hice Y me di la lata Porque Cuando yo compré Wolfson La primera vez Lo compré en digital Fue que Cuando finalmente Me llegó Mi copia física Lo que hice Fue que Pasé Todas mis Anotaciones Del Si yo sé que es un huevo Pero pasé Todas mis anotaciones Del cobo Los pasé Al libro En físico Y recuerden Que la primera vez Que yo marqué Este libro Lo hice con post-its Entonces lo que yo hacía Es que Buscaba Bueno acá me dice En todo caso En qué página estaba El problema es que A veces La copia digital Y la física Como que no calzan Pero lo que hacía Era que más o menos Veía el capítulo En el cual Yo había dejado Marcado algo Y iba a la copia física Y la marcaba También ahí en el libro Después ya cuando empecé A hacer anotaciones Onda A escribir Y toda la cuestión Y subrayar como frases Hacía lo mismo Pero también lo hacía Con ayuda del celular Porque en el celular Ponía no sé Página 120 Capítulo No sé qué Gordo dijo esto Y a mí me dio mucha risa Ja 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 No sé qué Y después yo pasaba Esa anotación Digital Por decirlo así A mi libro En físico Esto ya es súper Extra chiquillos Onda Estoy súper Súper consciente De que esta guía No es normal Pero si ustedes lo hacen O si tienen ese drama De que están leyendo Digital Pero quieren al mismo tiempo Anotarlo en el libro En físico Onda Es una gran alternativa La recomiendo La verdad es que no mucho Porque es una locura Onda La verdad es una locura Te toma mucho tiempo Pero Si ustedes aman tanto Los libros que anotan Como yo Entonces En ese caso Es toda una gran Es toda una experiencia Satisfactoria también El pasar las anotaciones Digitales Al físico Pero Eso Eso es como yo Normalmente Anoto mis libros Yo creo que todos Han visto Esos posts Maravillosos Que les comenté Al comienzo del video Donde salen Estos libros Rallados Y con una caligrafía Preciosa y maravillosa No es mi caso No solamente Porque no anoto A ese nivel Sino que también Porque mi caligrafía Vale calla Pachiquillo Ando a ser surto Es difícil en este mundo Y mi escritura No es la mejor No es la mejor No sé si los invito A rayar los libros Porque en verdad Finalmente Esto es una decisión Que cada uno Debe tomar No se sientan Presionados Por nadie A rayar sus libros Independiente De lo que vean En redes sociales Lo que yo les diga Y como yo rayo Mis libros A pesar de que Les estoy mostrando Esto no se lo tomen Como un Vayan a rayar sus libros Finalmente Es una decisión De cada uno Yo era re feliz Con mis libros En formato Inmaculado Y onda Casi que nuevos Y plastificados Pero Esto es algo Como les digo Que empecé a hacer No hace tanto E independientemente De eso Igual No lo hago Con todos mis libros No lo hago Con cada lectura Lo hago solamente Con aquellos libros Que yo sé Se van a quedar En mi librero Onda para siempre Porque son mis favoritos Mi próximo libro A anotar Y rayar Son los chinos voladores Acá arriba Porque los amo demasiado Necesito súper chillar Conmigo misma Mientras estoy Releyendo las cosas Y eso es algo Como muy interesante También Porque cuando estoy Releyendo un libro Siempre lo hago Como en distintos puntos De mi vida Onda estoy en otra parada Es otro año Qué se yo Entonces es muy interesante Ver lo que te causó risa O te causó emoción Antes Tal vez Lo hace de manera distinta En el nuevo presente Entonces Yo igual me río Con algunas de las anotaciones Que tengo En mis libros anotados Porque igual es como Jaja Javier del pasado O si no es como Se Onda le diga Onda Se Qué se yo Entonces Eso igual es como Bastante entretenido Ahora Debo decir Que también es como Me causa mucha curiosidad Normalmente No me prestan libros Porque no pido libros prestados Pero me causaría Mucha curiosidad Que me prestaron un libro Que estuviera todo rayado Y leer como Lo que otra persona Pensó acerca del libro De hecho También Una de las cosas Que esta Youtuber decía Sobre sus libros anotados Es que le causaba Como ternura Que cuando ella Ya no estuviera Y estuvieran sus libros Favoritos Onda Cuando queden Sus libros favoritos Que una persona Que tal vez La ama mucho Lea su libro favorito Y vea Lo que escribió Onda En los márgenes Para que tal vez Esa persona Vea O sea Testigo De lo que Ella sintió En ese momento Con esa lectura Y lo encontré Onda De verdad Como cuando ella Decía eso Y yo como Hermoso Ahora Igual debo decir Que algunas cosas De las que Tengo anotadas En este libro Si No se si quiero Que un ser amado Las lea después Pero Como les digo Cada uno sabe Que cosas anota Y que libros anota Pero Es una experiencia Bastante interesante Anyways Espero que les haya gustado Este video Es un poco distinto Porque es más que nada Como Platico Pero pueden decirme En los comentarios Me dio un infarto Los invito A dejarme en los comentarios Si ustedes También son de las personas Que anotan Y rayan sus libros Si les dolan La esquina Si los subrayan Les ponen Destacador Le pegan Stickers Post-its Que se yo Cuéntenme en los comentarios Yo los voy a leer Siempre respondo Y bueno Muchas gracias por ver Suscríbanse A todas mis redes sociales Ya saben Siempre contesto Me encanta conversar Y nos estamos viendo En un próximo video Adiós